Just let it go right now Oh, gravity tight Oh, drop it down like water Like water Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mi Oh, love In the name of Oh, love Oh, love Oh, love ¡Suscríbete al canal!